...acudir a las urnas a votar el pre-referéndum promovido por el dirigente del Partido Nacional, Carlos Yafilola, recordamos que esta no es una votación obligatoria. En marzo, Yafilola y Álvaro Duastudio entregaron a la Corte Electoral 69.260 firmas. Ahora está este pre-referéndum para ver si luego entonces se vota la derogación. Como decíamos, no es obligatoria, va a haber una papeleta sola en el caso de IR, es a la papeleta si están de acuerdo con derogarla y van a tener cerca de 3.500 circuitos. Hay que llegar al 25% del padrón electoral para habilitar de esta manera el referéndum, que son cerca de 650.000 personas. Colectivos trans de todo el país están movilizados desde hace varias semanas promoviendo la campaña en contra de este pre-referéndum, en contra de derogar la ley trans que fue aprobada en octubre del año pasado. Nos vamos al móvil de Desayunos Informales a hablar con la Directora Nacional del Colectivo Trans del Uruguay, Alejandra Spinetti. Muchas gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Un placer charlar con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias por recibirnos, como decíamos. Y bueno, esta campaña que ustedes hacen hincapié en que este voto no es obligatorio, en que la gente esté informada también de lo que va a votar, pero también de lo que se está criticando, de lo que se le pone en duda, y desde ustedes dicen que hay muchas cosas que son mentiras o que la información no está completa. Aclarar, Alejandra, esa información. Bueno, como muy bien tú lo dijiste, es importante que la ciudadanía entienda que el voto no, el plebiscito no es obligatorio. En segundo lugar, como tú bien lo dijiste, va a haber una sola papeleta. Lo que en realidad la ciudadanía va a hacer este 4 de agosto es ir a decir quiero un referéndum para derogar la ley. O sea que en realidad no es que con esa papeleta se deroga la ley. Claro. Con esa papeleta lo que se pide es un referéndum obligatorio para derogar la ley. Lo que si pensamos en temas de costos, le hacemos tener un doble gasto al Estado. Por otro lado, se cuestiona de esta ley, bueno, se han hablado de privilegios. Sí, perdón. No, perdón, porque es cierto lo del costo, el gasto que hay que hacer para hacer esto. Después decimos exactamente cuáles son los gastos, déjala terminar con la... No, pero más allá del gasto, es el costo de la democracia. Es el costo de la democracia, es un mecanismo democrático. Está bien que cuesta plata, pero es para cualquiera que junte esa cantidad de firmas y que quiera promover una distancia de este tipo. Estamos absolutamente de acuerdo. Son los caminos democráticos, eso es verdad. Pero lo que quiero decir es, después las mismas personas salen a criticar los costos del Estado. Sí, ahí hay un punto. A eso me refiero. Lo otro que quería aclarar también, se le critica en esta ley, bueno, se han hablado de privilegios, se han hablado de beneficios. Y en realidad estamos hablando de una población de no más de mil personas. Estamos hablando que no todas esas mil personas, personas que han vivido históricamente sin reconocimiento de derechos, no todas esas mil personas son aquellas personas que puedan gozar de todo lo que la ley dice. Uno es mi caso, por eso lo hablo en primera persona. Se habla de, por ejemplo, esto de los niños. Hormonizar niños. Lo que aparece en el artículo 21 de esta ley, donde el artículo 21, yo siempre recomiendo a todo el mundo, busquen, ponen ley integral trans en cualquier dispositivo, sale la página de INPO, ahí tienen la ley para leerla. El artículo 21 dice que no se pueden hacer ningún tipo de operación a ningún menor, no habla de niños, dice menor de 18 años, sin el consentimiento de sus padres obligatoriamente. Y aclaro que de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia que ya está votado y que está en vigencia, en el Uruguay se considera el interés mayor del adolescente a partir de los 12 años de edad. Menos de 12 años de edad. De alguna manera, esa persona, ese niño, niña o niñe, se considera incapaz. De hecho, Alejandra, de hecho, en ese sentido, hasta la propia ley es más restrictiva, si se quiere, porque para el caso de las operaciones quirúrgicas tiene que haber un consentimiento del padre o de los padres, o de los tutores, básicamente, cosa que queda reactado, explícito, y no estaba en el código de la niñez y la adolescencia. O sea, que es más restrictiva en ese sentido. Es absolutamente de acuerdo, muchas gracias por eso, absolutamente de acuerdo. Es mucho más restrictiva la ley en este caso, ¿verdad? Entonces, siempre lo mismo en el cambio de nombre, se pide la voluntad expresa de los progenitores. En el caso del cambio de nombre y sexo, si da la posibilidad, la misma posibilidad que da el código de la niñez y la adolescencia, que ese menor, y estamos, sigo insistiendo, estamos hablando a partir de los 12 años, que ese menor pueda acceder, hacer un juicio, presentarse ante un juez, para lograrlo. Para ello, nosotros tenemos que pensar varias cosas. Tenemos que pensar, un menor, tiene independencia económica para contratar a un abogado, porque si vas a ir a un juez, tiene que ir con un abogado. Supongamos que asiste, pide a defensoría. ¿Algún abogado de defensoría, con todo el trabajo que tiene la gente de defensoría, se va a ocupar de este tema? En segundo lugar, teniendo en cuenta cómo es el poder judicial en nuestro país, donde, con la ley anterior, que teníamos que ir a un juicio para cambiarnos nombre y sexo, muchos jueces nos dijeron a varias personas que no nos permitían cambiar de nombre y sexo, algún juez va a decir, bueno, sí, vaya y cámbiese. Es muy difícil. Por otro lado, quiero aclarar también que cuando sucede esto, un juez está acreditado a pedir todas las pericias que desee, todas, y tiene que llamar a todos los implicados. Por lo tanto, el juez va a llamar a los padres de esta personita y le va a decir, mire, su hijo e hija viene porque quiere cambiarse el nombre en los documentos identitarios y usted no le permite. Y evidentemente los padres van a decir, no. Pensemos también que todos estos juicios duran años, por lo tanto, siempre va a ser mejor esperar después de los 18 años. O sea, es casi imposible que suceda esto. Bien. Alejandra, Yafilola solicitó a presidencia una cadena de radio y televisión justamente para informar. ¿Ustedes solicitarían lo mismo? No, yo, mira, en este caso, y esto es una opinión absolutamente personal, yo no creo que sea necesaria una cadena para estar informando sobre estas cosas. Nosotros como colectivo trans del Uruguay, lo que estamos haciendo en este momento es informar, hemos elaborado algunas placas informando, por ejemplo, esto de que el voto no es obligatorio, que los menores no pueden acceder a operaciones, a intervenciones quirúrgicas sin el permiso de los padres, que en realidad nadie va a empezar por el Uruguay diciendo, quiero ser trans, quiero ser trans. una cantidad de estas cosas y ahora vamos a filmar un videíto informativo. Y lo que sí estamos haciendo y nos está pasando es que nos están llamando de varias ciudades del interior del país, por suerte, justamente para ir a informar, teniendo la ley en mano, leyéndola, aclarando, interpretándola. Y ahí quiero agradecer siempre, agradezco el asesoramiento de la doctora Sandra Matos, que es nuestra abogada y que ella está siempre asesorándonos al respecto. Bien, Alejandra Spinetti, muchísimas gracias por recibirnos. No, muchísimas gracias a ustedes y quiero dejar este mensaje. Este 4 de agosto, en realidad lo que se quiere hacer es desconocer derechos humanos, acceso al trabajo, acceso a la salud, acceso a la cultura, acceso a la educación de una mínima comunidad de personas uruguayas y uruguayos que históricamente han estado a la vera del camino en la periferia social y que nunca han podido gozar de sus derechos. Entonces, pensemos si en realidad queremos ir a sacarles derechos a las personas que son mis vecinas, mis hijos, hijas, nietos, primos, conocidos, etc. Pensemos si lo que queremos hacer es ir a sacar derechos y no permitir que las personas sean y se realicen como lo desean. Bien, muchísimas gracias, Alejandra, hasta luego. Muchísimas gracias, chau, chau. Chau, chau. Bien, sobre lo que decías, que tenemos poco tiempo porque ya nos tenemos que ir. Entonces, Montevideo.com habla, la instancia cuesta 3 millones de pesos. ¿Es verdad? Es la democracia y es así. Claro, hay gente que dice que a Filiola debería pagar de su bolsillo. No, no, la democracia establece que si uno junta firmas determinada cantidad... Si te gusta o no te gusta. Si te gusta o no te gusta, es el tema que se trate. En tal caso lo que se podría discutir es la cantidad de firmas que uno tiene que recolectar en un futuro. No, pero eso implicaría modificar la constitución. No, capaz cambiar la constitución y decir, no, si usted pierde, tiene que pagar los costos. Bien, bueno, no, lo que dice Montevideo.com, que es el cálculo, es que las 7 personas que sufrieron violencia institucional, lo que van a cobrar son 12.462 pesos mensuales, por lo cual estos gastos del pre-referéndum por la ley trans equivalen a 34 meses de prestaciones reparatorias. Este es el cálculo que hizo Montevideo.com, no es lo mismo, pero bueno, exactamente. Pero para cerrar el tema. Si no hubiéramos tenido que capitalizar ANCAP por 800 millones, también. Sí, también. ¿No? Yo me hubiera puesto un kiosco, capaz. Bueno, no sé. No sé, uno me ponía. Bien, antes de irnos, decirles...